Pudimos sacar un partido de adelante muy complicado Tuvimos una ausencia importante que ya tuvimos que suplir con el equipo Así que muy 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 contento Estoy cansado, me falta el aire Pero estoy muy muy contento por la muestra de carácter del equipo Suprimos sacar adelante este juego que se presentó duro desde el principio Sabíamos que iba a ser duro, así que a disfrutar A que sirva para seguir trabajando cada día con más ganas Están ahora líderes de la división, no sé si era el objetivo o se lo habían planteado Pero hoy Atlético no jugó y se quedan con la cima de la división Molaense hasta el domingo al menos Creo que inconscientemente en la cabeza del grupo queremos estar lo más arriba posible Sabíamos que ayer había perdido Zárate Así que era una buena oportunidad para escalar puestos Ahora se viene un fin de semana donde tenemos que ir a jugar a la cancha de los dos que están ahí pegados con nosotros Así que a trabajar en la semana para primero el partido de viernes Y después el fin de semana, el domingo ir a Zárate a cerrar el año aparte Así que a disfrutar lo justo y necesario porque ya tenemos una semana muy linda Pero bueno, hoy fue el último juego en el año de locales Así que se van con un triunfo también Y después de ese comienzo con algunas dudas de local Han podido restablecerse y hacer una localía fuerte Sí, sí, nos costó el arranque En lo personal se sabe la lesión de la fractura de nariz No estaba cómodo Nos pudimos acomodar, me pude acomodar Estamos pudiendo hacer valer la localía Y bueno, contento de darle este regalo a la gente A nosotros mismos, a la dirigencia Quiero agradecer hoy y saludar a la familia que me acompañó Están los nenos ahí dando vueltas y a mi señora Así que muy contento Esto es para todo el público que estuvo presente Y vamos a trabajar para cerrar el año de visitantes Tratando de ir a robar los dos juegos Además con el plus de haber jugado sin el negro a costa Poder disimularlo o al menos que no se notara tanto su ausencia Sí, sí, es una baja sensible para nosotros Es un jugador fundamental Razones personales Estuvo hoy con nosotros pero no jugó Y bueno, fue una prueba más para el equipo Que la supimos sacar adelante El equipo por sobre las personas Así que feliz Enríquez, otro partido en el que tuviste que ingresar y tomar decisiones Felicitaciones, buena noche tuviste hoy No, antes que nada Bueno, muchas gracias Y muy contento por la victoria en equipo que logramos Que cierran como locales Al menos le decía Darío también Ganando, haciéndose fuerte de local Hoy es la despedida de este año Hasta después del receso no vuelven a jugar de local Era una buena despedida también Sí, era importante terminar el año ganando de local Ya que no habíamos empezado bien con dos derrotas Pero nada, muy contento por haber pedido a la localidad este último partido del año ¿Qué te gustó? ¿Qué hizo bien Darío que hoy para ganar el juego? La actitud Escobar vino con todo en el tercer cuarto Con mucha intensidad Y supimos manejarlo con experiencia Y terminamos ganando partidos Además, bueno, te tocó jugar muchos minutos Y simularon también esa ausencia que hoy no pudo estar el negro a costa Sí, más o menos, algunos minutos más Tuve por el negro Pero, nada, tratando de sumar mi granito al equipo Y esperar que vuelva el negro para el próximo partido Bueno, ahora a jugar esos dos juegos que quedan de visitante Y al receso A recomponer energías Porque ha sido un gran año para vos en las inferiores En la primera, en todos lados Así que, ojalá que siga por ese camino Sí, esperemos seguir por ese camino Y mañana los juveniles tenemos el Final Four de los U19 Que jugamos en Zárate Dos partidos el sábado, uno el domingo Y también tratando, vamos a buscar Cerrar el año de la mejor manera Y a disfrutar Ahí está, muchísimas gracias Nico Y ojalá, ojalá se den todo este cierre del año Que tanto trabajaron para conseguirlo Bueno, muchas gracias Vamos a mandar los saludos a mis viejas ¡Gracias!